La fabricación aditiva se refiere a la manufactura de nuevos componentes durables en tres dimensiones, mediante el agregado de capas como metal, cerámica, fibra de carbono, polímeros o más complejos, y en un contexto y operaciones a escala industrial o en cadena de suministro, mientras que en el concepto de impresión 3D se refiere más a la fabricación en casa, en oficina o a nivel retail. Por otro lado, la inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana en máquinas programadas para pensar o para actuar como humanos. Y esta simbiosis es muy potente a nivel industrial, en sectores como salud, aeronáutica espacial, en defensa, en el sector del automóvil, entre otros. Soy Eduardo Paz Lloveras y en este video voy a hablar sobre los beneficios de la interacción entre la inteligencia artificial y la fabricación aditiva y la impresión 3D. También presentaré cuatro programas basados o potenciados por inteligencia artificial para optimizar los modelos y los procesos de fabricación aditiva. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón que tienes por aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable, alcanzar mayor influencia digital a través de aplicaciones como ERP, CRM, Business Intelligence, Marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. ¿Cuáles son los beneficios de la combinación entre fabricación aditiva e inteligencia artificial? 1. La inteligencia artificial optimiza el diseño en 3 dimensiones. 2. El diseño generativo impulsado por la inteligencia artificial permite crear productos con formas y estructuras optimizadas y atendiendo a factores técnicos como la resistencia, el peso y las limitaciones de producción. El resultado son diseños visualmente atractivos, pero funcionales y rentables. La fabricación aditiva permite crear geometrías muy complejas y optimizarlas. Y la IA puede ser un impulsor de las mejoras. Puede generar diseños haciéndolos más eficientes y ligeros, optimizar la geometría de los modelos 3D, reducir el uso de materiales, optimizar la resistencia y maximizar el rendimiento de los productos terminados. 2. La IA optimiza la producción y los procesos 3D. La IA analiza grandes volúmenes de datos e identifica los patrones clave de los procesos 3D y los optimiza. Reduce el coste de materias primas, de energía, de personal y el tiempo de producción. Y también reduce los desperdicios y sus costes asociados. Facilita el reciclaje y la reutilización de materiales. Ahorra tiempo en la postproducción y en el postprocesamiento, como el acabado final, el lijado, el pulido. Lo cual también reduce tiempo y recursos. 3. La IA mejora el control de calidad en la fabricación o manufactura aditiva. Se pueden utilizar algoritmos de inteligencia artificial como Machine Learning para analizar y detectar defectos en los productos impresos en 3D, errores o fallos de calidad. Por ejemplo, la IA puede detectar grietas, deformaciones, distorsiones, imperfecciones superficiales o intersecciones de geometría, por ejemplo, de impresión 3D. 4. La IA puede predecir fallos de impresión 3D. No solo detectar fallos, sino predecirlos durante el proceso, identificando patrones que sugieran fallos. Por ejemplo, obstrucción del cabezal de impresión o detección de problemas de adherencia. Lo cual permite la corrección anticipada del problema y en tiempo real. Y también facilita el mantenimiento predictivo. 5. La IA facilita la personalización de la producción a gran escala. Gracias a la combinación de la inteligencia artificial y la manufactura aditiva, la producción puede adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. Y a un muy bajo coste adicional. 6. La IA facilita la simulación y el prototipado virtual. La simulación reduce pruebas muy costosas en las fases iniciales. El prototipado artesanal con ceras impresas o moldes físicos está totalmente superado. La IA combina datos de simulación con diseños generados por computación. El resultado es perfecto. Las aplicaciones de ingeniería CAD para fabricación aditiva con funcionalidades de diseños basados en IA en base a IA generativa representan un enorme salto cualitativo en este sector. El diseñador define los objetivos y todas las limitaciones del proyecto. Y la IA genera y evalúa cientos o miles de diseños potenciales que encajan perfectamente con la idea del producto. 7. La combinación entre fabricación aditiva e IA acelera la innovación tecnológica. La combinación de manufactura aditiva e IA que facilita el prototipado rápido y económico, así como la puesta en producción industrial a gran escala, es sin duda una enorme fuente de innovación. 8. Promueve el desarrollo ágil de los productos y dispara la respuesta a los cambios de las tendencias del mercado y de la demanda. 9. Software para fabricación aditiva e IA basados o potenciados por inteligencia artificial. Los voy a nombrar sin ningún tipo de preferencias y aquí abajo en la zona de información de este vídeo dejo los enlaces a cada una de las marcas. 1. Ultimaker Cura. Es un software de preparación de impresión 3D, open source y 100% gratis. Ofrece una interfaz fácil de usar y potentes herramientas de optimización. E integración del complemento CAD con SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor y muchos más. 2. Autodesk NetFab. Es una suite de software que ofrece una amplia gama de herramientas para diseño, simulación y preparación de impresión 3D o manufactura aditiva. NetFab es una herramienta de software de fabricación aditiva que se utiliza para preparar, limpiar, cortar, crear modelos 3D para impresión, rutas de impresión e incluso para simulación de fabricación aditiva. Utiliza algoritmos de inteligencia artificial generativa para optimizar la geometría, analizar y reparar modelos, así como para generar estructuras de soporte eficientes. Permite transmitir modelos de Autodesk Fusion a una impresora 3D, testear el modelo, elegir una orientación, crear soportes automáticamente o editarlos manualmente. Permite la creación de cortes o la creación de trayectorias, la simulación del proceso para predecir y evitar fallos comunes de fabricación, entre otras cosas. Otra aplicación interesante es Siemens NXAM. Es una plataforma de software de modelado CAD, fabricación asistida por computación, CAM y simulación, CAE, que permite ejecutar todo el proceso de fabricación aditiva, desde el diseño hasta la producción, diseño para la fabricación aditiva, preparación de impresión, simulación de construcción, todo el procesamiento posterior a la impresión o postproducción, etc. Utiliza algoritmos de Inteligencia Artificial para optimizar los parámetros de impresión, mejorar la calidad de las piezas y para simular el proceso de impresión antes de la producción física. Y por último, la plataforma 3D Experience o 3DS, que es un software colaborativo potenciado por Inteligencia Artificial Generativa. 3D Experience es una herramienta de diseño y de fabricación colaborativa. Integra y unifica el modelado CAD y la simulación CAE, eliminando silos entre los departamentos de Ingeniería y Simulación. Facilita la creación de gemelo digital o virtual, minimizando la distancia entre lo real y lo virtual. Incluye módulos específicos para la manufactura aditiva basada en Inteligencia Artificial para optimizar el diseño, para analizar la estructura del modelo y para mejorar la eficiencia en la impresión. Muy bien, hasta aquí este breve resumen sobre Inteligencia Artificial en fabricación o manufactura aditiva e impresión 3D. Y 4 software o programas potenciados por Inteligencia Artificial para impresión 3D y fabricación aditiva. Si este video te ha parecido interesante y útil, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publique un nuevo video. Y espero tus comentarios aquí abajo, al lado del botón de like. Y ahora te sugiero que mires este video sobre Inteligencia Artificial en la fabricación industrial. 8 ejemplos de aplicaciones y software. Y nos vemos en el próximo video. Recibe un afectuoso saludo.